Hola que tal, salimos de octavos en la cuarta ronda de 6 de nuestro segundo campeonato en Greenwood Karting Circuit las condiciones no son como favorables, el cielo esta parcialmente cubierto pues la verdad que no haya lluvia en este juego, a veces cualquier cosa puede pasar estamos de terceros, de segundos perdón en el campeonato vamos a ver pues como nos va esta vez uy que buena salida uuuhu muy bien bueno no cantemos victoria todavía pero salimos muy bien salimos muy bien vamos a tomar las cosas con calma y al mismo tiempo ganar ventaja no 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 Uh, que bien, buena curva. Lo importante aquí es, insisto, no perder impulso o momentum. Muy bien. Excelente. Wow. Creo que se me agrandece en el primer sector. Parece que no. Hay que mejorar eso ahí. Esa entraza curva. Vamos a seguir ganando ventaja. Uy, no. Vi gotas, no. Vi gotas de lluvia. Como que sí Uy, Dios mío, va a llover No Upa Va a llover, sí señor Está lloviendo Está lloviendo, oficial Sí, ya la pista está mojada Se siente en la dirección Y es un jabón Déjenme decirles Sí